¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Este video es otro video, se podría decir medio cortito, sobre la naval Así es, ya estamos regresando, vamos a hacer unos videos cuantos más sobre la naval La verdad no sé cuantos, pero yo creo que le debía varios Sobre cómo son algunas carreras, algunas curiosidades, cosas que pues les podrían gustar a ustedes, ¿va? Entonces si quieren que siga haciendo estos videos, pues mínimo espero unos 50 likes, unos 100 likes a lo mejor Y yo seguiría haciendo estos videos, ¿va? Ya saben que antes pues era que de 400, 600 likes y siempre llegábamos Entonces espero que al menos unos 100 likes para hacer los siguientes videos sobre curiosidades Cosas que no sabían, algunos consejos, tips para el examen psicológico, que el de admisión, etc. Ok, esto más que nada es sobre un poquito sobre el registro y sobre tu obtención de tu ficha Sí, ok, ya cuando te registraste tienes que subir tus documentos, ok Los documentos, se podría decir que no tienes como que fecha para ir a pagar el examen O fecha para subirlo, sí, o sea los puedes subir uno, dos días después, tres, una semana después, ok Pero siempre dentro del tiempo La convocatoria se va a cerrar el 17 de este mes Entonces pues únicamente vamos a tener hasta ese día para tener todo nuestro proceso listo, ok El 17 y el 16 o el 15, yo la verdad ya no recomiendo estar haciendo nada Yo les recomiendo que hasta el 15 a lo mejor máximo tengan todo su proceso listo En perfectas condiciones, ya únicamente para que hagan la verificación del 15 al 17 y listo, sí Hoy es día 9 de marzo, entonces pues todavía nos queda algo de tiempo Y bueno, vamos a lo siguiente Cuando, antes de que ustedes suban sus documentos, tienen que generar su ficha y descargarla Si no se puede, recargan la página, lo intentan al rato, mañana Pero tienen que descargar su ficha, ¿por qué? Muy importante, porque cuando suben sus documentos ya no les deja descargar la ficha Y ese puede ser un problema a veces, sí Yo sé que hay gente que ya le pasó eso, que ya no pudieron descargar su ficha Ok, me mandaron una información de que tal vez no podría ser problema Mientras tengas todos tus documentos descargados, sí Con tu obtención de registro, ya con tu oficio de registro, el que te dan hasta el final Con ese, si lo llevas, a lo mejor no pasa nada así A pesar de que no tengas tu ficha Pero bueno, lo importante es que consigas todos tus documentos, ¿ok? Entonces, subimos nuestros documentos, todos tienen que ser en formato PDF No mayor creo que a un mega, si no mal recuerdo Y la foto, ok, la foto, con la que batallan muchísimos Ok, esa foto tiene que ser en formato PNG o JPG Y tiene que tener unas dimensiones de 170, ¿sí? 170 por 200, debe ser tipo tamaño infantil, ¿sí? Formato PNG o JPG, ok Esta foto, si pueden, si pueden, yo les recomiendo que sean en un estudio Ni que sea de camisa de botones, blanca Si no, pues de cuello normal Pero blanca tiene que ser serio, sin barba, sin bigote Bien peinados, bien rasurados, sí Las mujeres con el pelo recogido, ¿ok? Todo correcto Como si fuera la foto de su graduación prácticamente, ¿ok? Esta foto, si la van a tomar en un estudio Se la piden digital y si pueden, en físico, ¿ok? La digital ya se las van a pasar Les dicen, no, que la quiero con tantas medidas Con tal, con tal, con tal Y listo, se las van a pasar en una memoria Y se ve, todos los documentos tienen que ser escaneados o digitalizados ¿Sí? No puede ser de que Ah, mira, aquí estoy en constancia, le tomo una foto y la subo No, tiene que ser escaneado ¿Por qué? Porque es tu presentación, carnal Tú no puedes ir a, pues a esa universidad Tomando fotitos nada más Ah, que la foto, una selfie, listo No, carnal Tienes que hacerlo todo bien y correctamente ¿Ok? Un segundo Ahora sí, es que había pasado un carro Ok Eh, si no nos deja Vamos a cerrar la página Volvemos a intentar Y la volvemos a subir Ok Si tenemos la foto, pero no con las dimensiones Podemos cambiar las dimensiones en Paint ¿Sí? En Paint En donde de chiquitos dibujábamos En sexo y primaria Que entrábamos a dibujar Ahí en la computadora y todo Ok Ahí las puedes cambiar Si no Hay muchas aplicaciones O bien En Google Encuentras Convertidores Conversores Creo que se llaman Tú pones Convertidor de Por ejemplo Si tu foto es en En RAW Imaginemos que tu foto es en RAW Ok Pues pones convertidor de RAW A PNG O a JPG Ok Subes tu foto Y la descargas Pero ya con ese formato O igual pones convertidor De escala O redimensionador De pixeles Algo así Ok Y pones Si tu foto es por ejemplo De De Full HD 1080 x 720 Ok Pues la redimensionas Ahí en internet Busca redimensionador De escala O redimensionador De pixeles De formato Etcétera Subes tu foto Y la vas a descargar Enseguida Siempre son gratis La descargas Y ya te la da Con las medidas Y el formato exacto Y esa se supone Que ya te la podría Aceptar Ok Ya que tenemos todo Aparte La ficha de pago Ok Esta es muy importante La ficha de pago Cuando nos dice Subir estos documentos En donde dice Comprobante de pago Y te dan una Creo que es Banamex Si no mal recuerdo Son como tres números Un guión Y otros cinco números Ok Esto Creo que si se puede hacer Transferencias Y ya puede haber Si puede haber varios Métodos de pago Pero lo más recomendable Es que vayas al banco Si Al banco A un cajero A una ventanilla Y digas Mira Quiero realizar este pago Por esta cantidad Doscientos Si no mal recuerdo Cuarenta Algo así Doscientos Cuarenta No hagas de doscientos Treinta y cinco Porque te lo van a rechazar Doscientos Cuarenta Es como lo tienes que pedir El monto El monto Doscientos Cuarenta El pago O bien no me acuerdo Si es doscientos cincuenta Pero creo que es doscientos Cuarenta Ok Quiero pagar esto A esta A nombre de la Heroica Escuela Naval Militar En concepto Pones creo que va Tu número de registro O tu nombre Algo así Ok Te dan tu ticket Y en el ticket Que tienes que escribir Tu nombre completo No que tal Oscar Carvajal Sale Pero completo Si tu Tu nombre O si tienes dos nombres Dos nombres O tus dos apellidos Etcétera Si Nombre completo Con buena letra Y legible Y después tienes que anotar Tu número de registro El número de registro Es el que te dan En varios de tus documentos Cuando generas tu ficha Cuando generas Varios documentos Y te los dan Al instante Si Bien hasta arriba Número de registro Normalmente empieza como Doscientos Noventa Doscientos Algo Empieza como Con un dos Y setenta y uno Setenta y dos Noventa y dos Algo así Más o menos Si Ahorita no lo tengo a la mano Ese número Es tu número de registro Nombre completo Si puedes Arriba hasta arriba Ya es que entre las letras Del banco Y arriba Te queda un espacio Ok Pues ahí lo anotas Anotas tal 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 Tu número de registro No pongas tu carrera Ya que hayas anotado Lo escaneas Vas a un ciber O si tienes tu Impresora Ok Lo escaneas Ok No importa si no es de atrás De preferencia si puedes De los dos lados Porque atrás generalmente Viene el sello del banco Entonces lo escaneas Y lo subes En un solo documento Todos los archivos Van a ser en un solo documento Es decir Que tu foto Es un documento Es un archivo Si Tu comprobante de pago Es otro archivo Tu constancia Es otro archivo Tu cartilla militar Es otro archivo Etc Si Y ya que tengamos esto Subimos uno por uno No se vale De que tengamos Todos Todos los documentos En uno solo Y que nada más subamos uno O que lo vayamos repitiendo En dos Si Me doy a explicar Tiene que ser Un archivo Por cada cosa Si Ya que subamos eso Te lo tienen que aceptar Y ok Vamos a lo siguiente Que les va a importar A muchos Los que no tienen Cartilla militar Si tienes Precartilla Escaneas nada más La hoja Donde está como tal Tu credencial Que viene tu foto Todos tus datos La escaneas Y se sube Si Esa es la que va a subir En formato PDF Si Todos PDF Menos la foto Después Que pasa Para los que no tienen nada Y tienen que ser suscrito Ok La pueden hacer escrita O en Word No hay problema Pero recuerden que Tiene que ser en PDF Al final Si es en Word Lo convierten Hay archivos Que se puedes poner Al momento que vas a guardar Tu documento en Word Puedes ponerle Guardar Como PDF Ok En la extensión El documento Porque normalmente Te lo guarda como .doc O .docs Si Para Word Entonces lo guardas En PDF Ya que hayamos hecho esto Vamos a hacer la carta Ok La carta Tienes que presentar Tus causas Que es lo que quieres A quien te refieres Con formalidad A que te comprometes Etcétera Todo Todo Formalmente Por ejemplo Pones Hoy Por ejemplo Veracruz Veracruz Día 10 de marzo Del 2021 Me refiero Usted O querido Rector De la Universidad Naval Me presento Yo soy tal Voy a la carrera de tal Estoy cursando tal Tengo tantos años Pero por mi situación Mi estado En donde yo vivo Tal, tal, tal No pude obtener Mi cartilla Ni mi precartilla Entonces quiero hacer esto Me comprometo a esto A que antes de finalizar el año Yo voy a tener Mi trámite completo Voy a tener mi precartilla Por favor Denme una oportunidad De honorable Rector O director De la Universidad Naval Prometo Prometo que Me portaré bien Etcétera Ustedes pónganle Toda la formalidad Del mundo Chequen muy bien Su ortografía Sin diminutivos Sin Cosas abreviaturas Y todo Escrito Aunque les cueste más Ok Lo hacen Y ya después Ponen Atentamente Tal Agradezco de antemano Su comprensión Tal, tal Y espero que me pueda dar Una oportunidad Tal La subes en PDF Ok Ya que tengas todo tu registro Te van a dar Creo que es tu comprobante De pase de examen Algo así O tu comprobante De registro Algo así No recuerdo Ese es el que vas a guardar Y si te dan tu pase de examen Creo que no va a haber este año Pero si se los dan Es como una tipo credencial Que dice tu carrera Nombre de registro Tu foto Etcétera Pero son como unos recuadros Así Es un recuadro así Y otro así Que viene abajo En un solo documento Si les llegan a dar ese Lo tienen que imprimir E indicar Para que quede como una credencial Si es un oficio Sí Una hoja Así grande Que nada más Tiene su foto Todo lo que tienen que hacer Etcétera Etcétera Esa no va Si tienen alguna duda Igual me pueden preguntar Por Instagram Entonces bueno Yo espero que haya quedado Un poquito más claro Su proceso Ya ahora sí Estamos regresando Yo sé que me extrañaban Yo los extrañaba a ustedes Entonces Igual les agradecería Que me apoyara un poquito Con mis vlogs Ya saben que Pues a mí me gusta hacer vlogs Me gusta estar haciéndolos Ya los estoy editando mejor Denme una oportunidad Por favor Se los ruego Entonces Pues suscríbete al canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Si te gustó Si te ayudó en algo Déjame un comentario positivo Déjame tu like Puedes unirte Como parte del canal Sí Puedes darle en el botón De unirte Aquí abajito Son mensualidades Muy bajitas Sí Pero me apoyarías A mí muchísimo Como creador Para mejorar el contenido Para traerles más contenido A ustedes Y me motivarían más A seguir creciendo Este canal Suscríbete Ya nos faltan menos de 100 Para los 10 mil seguidores Y de ahí vamos Por la placa De los 100 mil Entonces Compartan este video Para que se difunda Y llegue a más personas Que no saben Cómo hacer su registro Entonces Espero que les haya gustado Sigue en mi Instagram Estoy como Layton 1702 Te lo dejo Aquí abajo En la descripción Igual Yo les digo Que yo vendo Las guías Si las quieres Conseguirlas Exani 2 La guía de la UNAM El poli Etcétera Si es para medicina Para área técnico O para el colegio O para el colegio militar Yo las vendo Tengo diversos paquetes Y varios días De la semana Tengo promoción Y descuento Si Normalmente Están como en 500 550 Los paquetes Pero a veces Están hasta en 450 Entonces si quieres Si quieres Pregunta por la promoción Y te podría hacer A lo mejor Hasta un descuento Dejándotelas en 450 Si Entonces Pues ya saben Que yo soy Carby Pregunta por tus guías Que si tienes Alguna duda Ya hice un video Tengo referencias En mi instagram Puedes preguntar Sin compromiso Yo te las voy a mandar Todo es seguro Son guías digitales Si Todas son en formato PDF Entonces Aparte También tengo Repasos psicológicos Que exámenes de prueba Guías resueltas Cuadernillos de ejercicio Etcétera Para medicina O para alguna ingeniería Si También para la carrera técnico Y para cualquiera De las otras Entonces Espero que les haya gustado mucho Espero que compartan el video Suscríbete Activan la campanita De notificaciones Muy importante Porque youtube Ya casi no está avisando Entonces ya Para no hacer más largo El video Ya saben que yo soy Carby Y pura vida Nos vemos en otro video Bye